Cosas que caen por su propio peso No existe la garantía emocional Tal vez llegó la hora de apretar el freno O de disfrutar de lo que me hace mal No quiero la almohada sobre la cabeza Ni perder contacto con la realidad O ser un aparato de pies a cabeza Tapadito hasta que pase el temporal Tengo miedo de mirar Hacia abajo y resbalar O que se corte la cuerda Y desde acá caerme No sé desde cuánto estoy rompiendo cosas Es extraño, nadie vino a reclamar Desde las más feas a las más hermosas Ahora te las quito y te las vuelvo a dar Tengo miedo de mirar Hacia abajo y resbalar O que se corte la cuerda Y desde acá caerme Tengo miedo de crecer Después de empezar me a conocer Pero yo me tiro a cara El que no arriesga no ganar El que no arriesga no ganar El que no arriesga no ganar 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 Oh, no ganar Oh, no ganar No ganar No ganar No, 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 no. Número en tuya, no, 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 no. No, 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 no. ¡No!